Investigadores de la Universidad de Sevilla han desarrollado un nuevo método para estimar la composición y variedad de las uvas gracias a la visión por ordenador. El procedimiento consiste en fotografiar las uvas o sus semillas y después analizar las imágenes, una técnica que pueda ayudar a decidir el comienzo de la vendimia sin necesidad de efectuar largos análisis químicos. El método que proponemos intenta paliar ese problema, es decir, intenta encontrar la relación que existe entre la madurez fenólica de la semilla de uva, como responsable de una propiedad de calidad del vino, con la imagen de la semilla. Es decir, básicamente se trata de adquirir una imagen, tomar una fotografía de alta precisión y estudiar las propiedades de esa imagen, morfológicas y cromáticas. La ventaja de esta técnica, validada con éxito en Viñas con la denominación de origen Condado de Huelva y Rioja, es que facilita una inspección y control de calidad rápido y automatizado, además de un seguimiento objetivo del proceso de maduración. Una ventaja muy evidente, estamos transformando en un método óptico, inmediato, totalmente objetivo, a diferencia de la subjetividad que representa la análisis sensorial, que siempre está sometido a las capacidades del técnico que lo realiza, o a la lentitud que puede tener un método químico y costoso sobre todo, para evaluar ese parámetro. Los expertos vitivinícolas se suelen fijar en la denominada maduración tecnológica, centrada en los azúcares del jugo, para saber cuándo recoger las uvas, pero los autores subrayan que no hay que olvidar el grado de maduración de las semillas, que también influye en la calidad de los caldos. Hay que llegar a una solución de compromiso, en la cual se vendimie en un momento en el que el grado alcohólico probable, es decir, la cantidad de azúcares, sea suficiente, pero no excesiva, y sin embargo al mismo tiempo la madurez fenólica haya alcanzado niveles adecuados. Eso es difícil cuando el clima es cálido, porque existe esa disparidad en la evolución de las dos madureces. Los investigadores también destacan que han ideado un índice de pardeamiento para las semillas, un parámetro que estima su grado de maduración independientemente de la variedad y el año de la cosecha, solo con los datos que facilitan las imágenes.